Victoria's Secret surgió a finales de los 70 en San Francisco, debido a la timidez de Roy Raymond, su fundador, ya que sentía una enorme vergüenza cuando necesitaba comprar lencería para su pareja en los centros comerciales tradicionales, por lo que sintió la necesidad de crear un espacio donde se sintiera cómodo. Impulsado por esa idea y con un préstamo de 40 mil dólares y otros 40 mil de familiares y amigos, Roy abrió la primera tienda de lencería en un centro comercial cercano a la Universidad de Stanford, el cual era estudiante en 1977.